¡Eso! ¡Eso! Asistiendo al Festival Boliviano en Manassas, Virginia, hemos querido llevar a cabo una serie de Hombre en la Calle entrevistas con los participantes y los invitados. Estábamos interesados en las diferencias de opiniones y percepciones basadas en factores como edad, lugar de nacimiento y sus experiencias en los Estados Unidos. Por supuesto, también queríamos disfrutar de las bellas y alegres danzas de la cultura boliviana.